Valleció distinguida matrona de la ciudadela Miraflores, señora María Enriqueta Ruiz Vera Nació en su natal Loja, hace 51 años llegó a este importante sitio del Cantón Guaquillas Así lo dio a conocer su hijo, don Hugo García Ruiz Marifiesta, que fue la principal fundadora de este importante sector cuando todavía existían los cactus o cardos Procreó cuatro hijos y fue una de las personas representativas del sector Su relación se cumple en la calle Eloy Alfaro y Teniente Hugo Ortiz Su supervivencia será el día jueves a las 10 de la mañana Mi mamá con mi papá emigraba en 1964 cuando nosotros habíamos estado viviendo en el Cantón Las Lajas 51 años exactamente, 51 años Entonces ella prácticamente, ellos vinieron a ser los fundadores del barrio Miraflores Porque en el barrio Miraflores no existía absolutamente nada de casa, era montaña Y era de cardos o cactus que se conoce Y para ser nuestra primera vivienda, ellos tuvieron que limpiar la montaña Exactamente donde son las calles Corita, Eloy Alfaro y Teniente Ortiz Y ahora pues todo está cambiado, pero podemos decir que ella fue la creadora del barrio Miraflores Una de las fundadoras La principal fundadora digamos La principal fundadora del barrio Miraflores Porque ya como les digo, pues solamente existía montaña Posiblemente el cepillo sea pasado mañana, sí Mañana En la mañana, en horas de la mañana se lo va a hacer Sí, en horas de la mañana Va a llegar familia de distintos Sí, va a llegar bastante familia Ya que tenemos mucha familia numerosa De otros pueblos También muchos amigos Conocidos de mi mamá, de mi papá Y de todos nosotros que somos los hermanos Nietos Diez nietos que tiene mi mamá Y tataranietos también Bueno, pues simplemente por agradecer a todos los que van a estar presentes Pues a todos los que van a estar presentes en este acompañamiento Pues de este dolor que nosotros tenemos Porque de todas maneras Esta tragedia Esta tragedia nos pone un poco tristes Sabemos que es natural Pero de todas maneras sí afecta Porque tanto tiempo, tantos años que ha estado junto a nosotros Y agradezco pues a A TV Oro Que de alguna manera nos está haciendo Este reportaje Para que conozca la comunidad De la historia de nuestra familia Ya, nuestra nota de pesar Y lo sentimos mucho Sabemos que el sábado Entonces en estos días Después de los días de velorio Se va a hacer el sepeño De la ciudadera Miraflores Mauro López Teber Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video